Este video es 100% planeado. Yo en ningún momento pensé en hacer este video. Ni siquiera me había planteado el hacer mi canal de YouTube todavía. Yo tenía varias ideas como de qué orientar, sobre el cómo orientar mi canal. Pero dije qué mejor manera que simplemente hablarle a la cámara y mostrarte a vos que estás viendo este video quién soy yo. Yo soy Santa. Santa GRZ. O Santiago, más fácil. Y si bien el día de hoy no soy mi mejor versión, así que todos los días me esfuerzo lo más posible para acercarme a ella. Acercarme a mi meta final, la cual me encuentro buscándola. Porque tengo mis metas, tengo mis sueños, pero a su vez me estoy descubriendo a mí mismo. Porque tengo 18 años. Soy un pibe. Soy muy chico todavía. Pero eso no quiere decir que yo no tenga metas, no tenga motivaciones. Mi mayor motivación, creo yo, que es ayudar a las personas para que no vivan lo mismo que yo estoy viviendo ahora y lo que viví en un pasado. Los consejos que yo voy a dar no van a ser los mejores, pero sí que van a ser con la mayor de las intenciones y la mayor de las ganas. No sé si está bien dicho eso. Pero siempre con la intención de ayudar, con la intención de decirte a vos que estás viendo esto. Que hay alguien como vos que está pasando por lo mismo y que no lo está pasando bien también. Porque es las cosas naturales de la vida. Es normal no pasarla bien cuando pasan estas cosas. Cuando te sentís en un periodo de depresión. Cuando te encontrás buscando tu orientación en la vida. Cuando tenés alguna ruptura amorosa. Cuando no encontrás tu lugar en el mundo. Cuando no tenés autoestima. Es muy fácil decaerse. Lo complicado es levantarse. Pero que sea complicado no quiere decir que sea imposible. Y que sea imposible no quiere decir. No más que sea imposible. Que sea muy complicado al punto donde decís. Chabón yo no me veo haciendo esto. No quiere decir que no lo puedas obtener. El día de hoy estoy grabando este video. Y no lo voy a eliminar de mi canal. No sé cuándo voy a arrancar mi canal de YouTube. Pero si sé bien con certeza. De que. Este video me va a quedar. Para mí. Para Santiago del futuro. Y a ese Santiago del futuro. Yo lo voy a volver orgulloso. De qué manera. Consiguiendo mi objetivo. Mi sueño. Y ayudando a las demás personas. Para que se sientan así también. Este es el primer video de muchos. Hagan un saludo a todos. o no. maestro. O no 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 es tan poquito. Hometo.